¡Oh! Let's be Ficcioné Y siempre Yo sigo aquí por las leyes en ocasiones Lleguidamente nos veamos en ocasiones No sigamos en las llamas para los tonos Yo sigo buscando y tanto y por qué Quiero una prueba Y vuelve a cuya no es el mismo que cambie Para que tanto nos muera la cambie Debe ser en la que se llengan Y todo va a tener que tener Y no sin pensar Y si la noche y la noche no me levanta Y si la su cama es que la semana Y si la suena viene a la fin de semana ¡Sigue aquí por la noche! ¡Mentro como te busquen! ¡Hoy en toda parte! ¡No siguen con que no te busquen! ¡No se hagan un pelo! 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 Como que estamos buscando buscando una nora Que fin de semana, que no pide el puerto pa' nunca No sé lo que se llama, que no se queme llama Que fin de semana, que no se queme llama Para soñar una niña que aman una enigada Que sea divertida y en la cama agresiva Que esta bien aburrida, yo la vuelvo atrevida Que lo pido Que lo pido Que lo pido Que lo pido Que estamos pensando cuando fue la vida Supo que dice que pasa amor, que no está la matación Y le hacía un cuarto cura que conozca el cabezón Solo quiero a nadie para darle vacaciones Y que la vez que nos veamos en ocasiones Que no se llaman y llaman a los botones Que se están gritando y ¿por qué? Que hay una nueva Y no hay que ir a comenzar un recambén Para empezar con la semana que la cambie Que lo pido en el rey que tiene meñadito Suavecito para abajo, meñadito Suavecito suavecito para abajo, meñadito Suavecito suavecito para abajo, meñadito Suavecito suavecito para abajo, meñadito Es que no se interesa Que no se llaman y llaman y le llaman a los botones Que se están gritando y les hiren como el mes Que se están noches de fin de semana Oh 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 Solo quiero a nadie para darle 옳as ocasiones Que sumamente nos veamos en ocasiones Que si no hay que ir a mi llamada a mi mejor Que sigan buscando y ya antes porque... ¡Gracias!